Irene Vélez seguirá siendo ministra de minas. Se cayó la moción de censura. La iniciativa se cayó con una votación de 57 contra 16. Los partidos políticos apoyaron mayoritariamente a la ministra de minas y energía Irene Vélez y tumbaron la moción de censura que impulsaban en su contra las bancadas de oposición. La iniciativa se cayó con una votación de 57 contra 16 debido a que las colectividades consideraron que a la funcionaria hay que dejarla trabajar. Durante el debate el senador David Luna, uno de los citantes a la moción, denunció que el país podría estar en riesgo del apagón en los años 2025-2026, hecho que fue desmentido por la propia ministra Irene Vélez. La funcionaria aseguró que esta decisión de la plenaria es un respaldo a su gestión. La votación de hoy es un respaldo a este espíritu de cambio. Un respaldo a esta política que cabalga para que la ciudadanía, los marginados, las mujeres, las comunidades étnicas, el campesinado, las comunidades rurales, los empobrecidos reciban por fin la justicia. Señala, entiendo esto como un apoyo a mí como ministra, pero sobre todo a lo que represento para este gobierno y el país, y es que estamos cambiando. Somos una nueva cultura política, en donde las mujeres tenemos voz, donde rompemos el techo de cristal que se nos ha impuesto y que nos han impedido ejercer cargos directivos. Por su parte, el senador Luna aseguró que respeta la decisión de las mayorías del Congreso, pero insiste en que el riesgo de racionamiento sí está latente. Otra moción de censura que no prosperó en el Congreso, pues más los acuerdos políticos que la responsabilidad. Le insistiremos al país, se avecina un fenómeno del niño para el que no estamos preparados y que nos llevaría a riesgo de racionamiento. Nosotros seguiremos alertando, indicó. Y añadió, respetamos la decisión, somos demócratas. Para restaurar la confianza con la ciudadanía se necesitan resultados. Ojalá un día las mociones cumplan su función. Los partidos de oposición aseguran que seguirán lanzando las alertas respectivas para advertir sobre las graves consecuencias que le traerá al país las políticas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro. ¡Gracias! ¡Gracias!